RTV noticias, ahora la radio se toma la televisión 7 de la mañana, 17 minutos, ayer han marchado las estudiantes del colegio IEFEN En una marcha silenciosa, mucho tapabocas vendieron Sí, yo no entendí lo de ellos, por momentos es que vivo en la foto No, el tapabocas era una manera de... Un mensaje, un mensaje subliminal Estaban con... No, para nada No iban a gritar Se pusieron tapabocas Se pusieron tapabocas Pareciera que iba todo el colegio, ¿no? Eso ha creado una serie de polémicas, ¿no? Ha creado una serie de polémicas, toda esta situación No estaban echando la culpa en algunos círculos de la ciudad Al secretario de Educación, al cura... Al cura ¿Cómo es? Al... El iscano... Sí, Oscar... Oscar Liscano, Córdoba Córdoba Liscano Córdoba Liscano El secretario, me dicen que no estaba en la ciudad A raíz de toda la polémica generada Parece que la alcaldesa lo mandó llamar Y el hombre, me dicen que le dio la cara a las monjas Se reunió con ellas Y les explico, les digo, ¿de dónde? Parece ser que el tema toma, como otros ribetas Vamos a intentar llamarlo Más adelante hay un comunicado también de la Secretaría de Educación Municipal Donde explica todo el proceso Lo que quiere decir Que esas versiones que buscaban culpables en el secretario En el secretario parece que no tienen asidero Es que a mí no me cae mucho lo que estaban diciendo Que es que el secretario las había engañado ¿Cómo las engañan? Que es que la otra monja podía haber venido a su cargo Que él la hizo renunciar En fin, hay cualquier cantidad de versiones Que se están manejando en algunos círculos Buscándole justificación a lo que está pasando Me parece que el tema es simple Un concurso Si la hermana no participó o no ganó Me parece que legalmente hacer algo es complicado En la medida en que el colegio haya entrado al concurso La rectoría del colegio haya entrado ¿Cómo en efecto parece que entró al concurso? Antes existía convenio entre las hermanas de la presentación Y la alcaldía Todo parece indicar que el convenio no existe Y después del concurso ¿Qué convenio hacen? ¿Sobre qué base? Sobre todo Jairo ¿Qué mensaje dejaría que le entregaran el colegio? ¿O que lo sostuvieran en mano de las hermanas? Digamos, es que quienes defienden la permanencia de las hermanas en el colegio Tienen un solo argumento Y es que ellas han hecho durante casi 80 años Sí, un trabajo Una muy buena Eso puede ser cierto Eso no está en discusión Eso no está en discusión Nadie está criticando la buena gestión de las hermanas En el manejo del colegio Lo que se está diciendo hoy es Si yo concursé y gané el concurso Tengo un derecho adquirido ¿Qué hacen conmigo? ¿Y una de las leyes para defender la permanencia de las hermanas? No, 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 eso no se puede porque eso es peor Exactamente Eso sí está claro Por eso le decía que dejaría un mal mensaje Que se hiciera un convenio O que se saltara Alguno de los puntos Lo que sí sé es que Este tema de De la IFEN Como que están Tomando la decisión de llegar hasta Hasta la misma capital Hasta el mismo ministerio de educación y todo, ¿no? Pues la gente que está pues Con su actividad de De tener De tratar de retener a las A las hermanas Aquí en el IFEN Yo soy de la teoría Que si ganan a las hermanas en el colegio A alguien le van a violentar sus derechos Claro No, si usted ganó, ganó Eso está claro Como dijo el otro, ganó Oscar Echeverry y Girlenis Minota se fueron ayer A la calle A acompañar a estas niñas y profesoras Que estaban en la marcha Y hablaron con Dos representantes De las estudiantes Y una profesora En torno A la situación Que se registra hoy Con la permanencia De las hermanas De la presentación En la rectoría Del IFEN De esta capital Pues la causa De que nos estamos tomando Las calles De Quibdón Es de que las hermanas De la presentación Han ejercido Un trabajo muy importante En el departamento del Chocó Y me parece Que de la noche a la mañana No las pueden sacar Pues así como así Si una respuesta justa Y contundente Sabemos que Para tener ese cargo Hicieron concursos Y tengo entendido Que la hermana No concursó ¿Por qué? Ah sí Pues lo que han dicho Sobre esa pregunta Que me acabas de decir Es que Las hermanas No concursaron Por como Por un engaño Que le hizo El anterior Secretaría de Educación Algo así ¿Me puede explicar Por qué todos ustedes Salen hoy A marchar Con unos tapabocas? Porque queremos Hacer Pues como digamos Una marcha silenciosa Que las campartas Lo digan todo Y que el Chocó Nos escuchen Y vean ¿Cuál es el llamado Que ustedes le hacen A la Secretaría de Educación? Que por favor Pues Las hermanas No se vayan Que la hermana De hecho un trabajo Muy importante En el departamento del Chocó Que sigan haciendo Su trabajo Han hecho bueno Muy pocas cosas malas Eso es lo que yo pienso ¿Salió a marchar Toda la institución O apenas los cursos superiores? Toda la institución Muchísimas gracias Bueno, gracias Por una Marcha de paz Tengo entendido Que la hermana Luceli En estos momentos Está que sea la institución ¿Tú sabes el por qué? No señora Camila ¿Y por qué ustedes Hoy salen a marchar Con esos tapabocas? ¿Qué significa? Una marcha en silencio ¿Y qué están protestando Ustedes con esa marcha En silencio? Para que las hermanas No se vayan ¿Por qué quieren Que se queden ahí? Pues porque Han hecho mucho Por el colegio Y han estado 80 años Educándonos Y no queremos Que se vayan Cuéntenos rápidamente ¿Cuáles son las causas Que ustedes dicen Que no quieren Que ellas se vayan? Ustedes dicen Que ha hecho mucho Por la institución Coméntenos un poquito ¿Qué es lo que ha hecho? Pues Ella Nos han educado Hemos sido personas De bien Y no hemos hecho mal A nadie Nos tomamos las calles De Quibdó Porque Estamos reclamando Un derecho Que ya nos hemos ganado A través de 100 años De experiencia Con las hermanas De la presentación Ellas han venido Liderando La educación De excelente manera Y nosotros siempre Nos sentimos Muy congratulados Con el trabajo Que ellas vienen haciendo Y no las quieren quitar Y por eso Estamos protestando Por eso Policarpa Tengo entendido Que ahora Cada cargo De docente Se tiene que ganar Y tengo entendido Que la hermana No concursó ¿Por qué? Porque la hermana Ya en la edad que está Le falta poco Para su retiro forzoso Entonces ella pensó Que no era Menester Hacer un concurso Que ella realmente No va a disfrutar ¿Por qué hoy Ustedes se toman Estas calles Con tapabocas? Los tapabocas Los tapabocas Una protesta Silenciosa Para que Desde allá Desde el vacío Desde el silencio Universal Venga la respuesta Que necesitamos A favor Para que nuestras Hermanas De la presentación Continúen En nuestra institución ¿Por qué deciden Tomar tapabocas Y no deciden Como tener una voz Líder Que hable Para que así Ustedes sean escuchados? La voz del silencio Es una ley Es la misma ley Del vacío Donde todo es vacío Y de donde Todo se convierte En nada Estamos convirtiendo En nada El derecho Que tenemos Y que nos lo quieren quitar Para que Así prevalezca La voz del silencio